El disco tenía que ver con una historia de amor y cuando la historia se terminó hice esta canción Muy bien Acá con nosotros, Agus Paz No sos vos El culpable No sos vos Ni tu madre Es inútil reprocharse Solo fue un juego sin suerte Entre luces Sueña, sueña Que se cumple Y así andamos Entre ruina De mañana Entre ruinas Quise darte Todo el cielo Pero solo Te di un beso Tras la puerta No soy yo La culpable Ni mi sed Ni mi arte No hay razón Que traiga calma De perder Ninguno se salva Entre luces Entre luces Sueña el suelo Que se eleva Que se eleva Quise darte Todo el cielo Pero solo Te di un beso Tras la puerta Tras la puerta Que se eleva